Y es que está todo muy apretado y estos puntos son vitales. Cabrera, ahora mismo sabemos que es líder de la Real Sociedad. Esta es la llegada de nuestro equipo, de nuestro Real Madrid. Vemos a los futbolistas de Ancelotti y a los jugadores convocados. Entrando al Martínez Valero, el campo donde no ha perdido el Elche.